Continuamos con su programa tierno y contundente. Les recordamos sintonizarnos a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Dale like, comparte entre amigas y amigos, y sugiéreles a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. También por Instagram, José Manuel Mesa Undercall, piso o rayita agua. Pon una foto de Raquel Arbaje, primera dama y esposa del presidente Luis Abinader. Vamos a compartir una foto con los amigos y amigas. Mira ahí, Raquel, usted debe hablarle a este país con relación a lo sucedido en Conani. Yo creo que como esta es una institución que está bajo su supervisión, a usted le toca dar la cara. Y dar la cara significa que usted le explique a este país cuál es la situación de los niños y de las niñas en esa institución. ¿Cuál es el destino del presupuesto de esa institución? ¿Por qué la directora ejecutiva tenía que coger dinero para comprarle un carro a su hijo? ¿A qué se debe? Usted como primera dama, usted como parte del gobierno, y que quieren venderle a este país el gobierno de quemapulcro de la bolita del mundo, y es un gobierno que está podrido, entonces, le toca a usted, doña Raquel, dejar de bailar y explicarle al pueblo dominicano cuál es la verdadera situación de Conani. Es a usted que le corresponde dar la cara, Raquel Arbaje. Es a usted, a nadie más. Usted tiene que explicarle a este país qué pasa en Conani. Tómese un día, el tiempo que usted quiera, pero tiene que explicarle a este país lo que está pasando en Conani. Porque no es verdad que el pueblo va a estar de espalda a esa situación. No es verdad. Si el pueblo tiene que organizarse y salir para las calles a defender a esos niños, y esas niñas, el pueblo y los partidos políticos deben de hacerlo. Pero no le pueden permitir a este gobierno que acabe y que entierre la esperanza de los niños, de esa parte de la población que es lo más noble, lo inocente. Entonces, así no, gobierno de Luis Abinader. Ustedes deben explicar esa situación. En lo que llega la explicación de Raquel, y que se la vamos a pedir todos los días, vamos a escuchar al doctor Nieve con relación al sinvergüenza teniente coronel de Neiva, que se creía estar por encima de todo el mundo. Vamos a escuchar esto. Adelante, Humberto. José Miguel Diloné Cruz. Coño, coronel, usted sí es cobarde, charlatán. Usted sí es un abusador cobarde, ruin, 60 veces ruin. Una vaina así de que, coronel. Solo hay que ver el video. El abogado lo que le dice, yo vine a visitar a unos presos, por favor. Es un asunto de ley. Además, usted podía con decencia decirle, mire, abogado, vamos a verlo después, venga a tal hora. Pero usted lo que es un arrogante, prepotente, petulante, bestia. Usted no puede ser miembro ni siquiera de una junta de vecinos. Y menos para usted tener el rango de coronel. Usted lo que es un abusador y un cobarde. Agredió a ese abogado en el propio cuartel. El abogado se llama Richard Ferreira Segura, un joven abogado en Bauruco. Fue a requerir información sobre unos detenidos y la respuesta fue agredirlo. Usted es un cobarde, ruin, abusador. Un abusador vulgar. Una vaina así de que, coronel, saquen esa mierda de la policía. Perdónenme la palabra. Ahora, qué charlatán y abusador. El abogado y el colegio de abogados deben de someterse sin vergüenza. Usted es un servidor público. Su rol era decirle, mire, no puedo ahora, vamos a verlo. Usted no tenía que agredir a ese abogado. Bajo ninguna condición. Él no lo agredió a usted. Ahí está el video. Cobarde, 60 veces. Todo ese tipo de mierda. Los delincuentes lo tratan con paños y manteles. Y a la gente decente lo agreden porque no sirve esa vaina. Irrepetuoso, charlatanazo, cobarde. El doctor Nieve se ha pronunciado de manera contundente con relación al comportamiento del teniente coronel. Yo comparto en todas sus partes los señalamientos que hace el doctor Nieve de este vergante, de este estúpido, de este salvaje, de este mala gente, de este vulgar y que ensucia el uniforme de la Policía Nacional y que en el día de ayer nosotros pedimos que había que cancelarlo, que había que votarlo de manera forzosa de la Policía Nacional porque él no se merecía ni se merece estar en la policía. Pero en el día de hoy, abogados y abogadas marcharon para que el coronel se vaya. Y qué bueno, vamos a ver la marcha de los profesionales del derecho. Somos campesinos y somos abogados. Somos campesinos y somos abogados. ¿Queremos una gobernadora? ¿No? Pues marcharon por la destitución de este vergante, de este bandido, de este sinvergüenza. Este señor no es un ser humano. Yo no sé cómo es que una escoria de ese tamaño llega a ser teniente coronel. Yo no entiendo cómo una persona con ese comportamiento llega a ser teniente coronel. Eso no pudo haber pasado de un simple raso y votado a los 45 días sin faltarle el respeto a los rasos. Así no podemos, bajo ninguna circunstancia, construir una sociedad en valores. que un jefe de un detacamento policial a un profesional del derecho lo trate como este tunante ha tratado a Richard Ferreras. No se puede, eso es una indelicadeza vulgar. Y este señor tiene que recibir todo el castigo. Públicamente votarlo de manera vergonzosa es lo que le cabe. Olvídese, es lo que le cabe. No es posible que ese señor siga al frente de un detacamento porque no tiene capacidad ni para estar al frente de un comité de desarrollo. Entonces no es posible. Usted tiene que irse y váyase por la buena porque usted ensucia el papel de un policía, el uniforme de un policía. Usted lo embarra, usted la embarró y usted tiene que irse. Así de sencillo. Mira, vamos a la pausa y retornamos tierno y contundente. Pausamos.